Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será. Y cuáles deseos me vas a dar, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será. Y tuyo será, y tuyo será. Y tuyo será. ¡Valeu! ¡Valeu!